Estamos con Janina Mitchell, aquí la directora del CPT número 26 de La Limpia, porque, bueno, es una de las personas que está trabajando en el marco de la comisión de Expo Bragado 2023. Como todos sabemos, la Expo se organiza entre muchas personas e instituciones, ¿no? Que ponen cada una su grano de arena, su trabajo, su tiempo, para que esto sea posible. Porque también un poco, en el caso del CPT, bueno, es una institución que apuesta a la producción, ¿no? Desde ya, que tiene mucho que ver con el desarrollo del campo. Y por eso está presente, ¿no, Janina? Exactamente. Por este motivo nos convocaron en la primera edición y, bueno, seguimos haciéndonos nuestro espacio para participar y dar una mano en esta organización. Bueno. Contanos sobre las conferencias. Vamos a hablar de un aspecto, digamos, que tiene que ver con la Expo. ¿Qué abre el viernes? ¿A qué hora abre la Expo? El viernes va a abrir en horas de la tarde, se va a hacer como la inauguración oficial. Igual, desde la mañana ya va a haber algunas conferencias para aprovechar al máximo el día. Pero, bueno, la apertura, digamos, la habíamos planificado para la... ...a las 11 horas, el grupo APC, que va a estar una charla técnica sobre la productividad y calidad de pulverizaciones. Después, a las 15 horas, Campo Limpio, que es un programa de manejo responsable de todos los envases vacíos de agroquímicos, también va a estar presente, tratando de concientizar a los productores y a todos que usen agroquímicos de cómo es el tratamiento de estos residuos. Y a las 18.45 tenemos un espacio que se llama, que lo denominamos, bueno, China y Argentina, Oportunidades y Desafíos, donde tenemos invitado a un empresario chino que él, o sea, tiene una empresa textil en China y hace, establece negocios con gente de Bragado, de Córdoba y de Buenos Aires. Así que, bueno, creo que va a ser muy interesante, bueno, la charla con esta persona. Sobre todo para saber cuáles son las posibilidades de, digamos, comercio internacional, ¿no? Para pines de acá. Claro, sí, 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 exactamente. Bueno, eso es todo para el día viernes, programado, y el sábado, a partir de las 10 y media de la mañana, vamos a contar con la presencia de Mariano Pineda, que estuvo trabajando en el Ministerio de la Provincia y fue legislador, y él va a venir a hablar sobre políticas agropecuarias, dificultades y desafíos, principalmente para los pequeños productores, con respecto a la tenencia de tierras y, bueno, y las dificultades que tienen a veces en estas cuestiones. Bueno, Sergio Halfin, a las 16 horas, conocido bragadense, él va a estar con todo el tema del clima. Que no es menor. No, en esta época que, bueno, que se está esperando sobre esta sequía histórica, va a hablar, va a hablar cómo viene, ¿no? Ahora el tiempo que viene, cómo nos debemos preparar, ¿no? Para todas estas cuestiones. Y, bueno, más que nada, ¿no? Para el agro, que es tan importante tener en cuenta esto. Ahora está lloviendo bien, digamos, pero ayer nos adelantó, estuvimos hablando un poco, que puede venir demasiada lluvia. Claro, claro. El tiempo está loco, ya sabemos por qué, ¿no? Sí, 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 sí. Hay todas estas cuestiones que, bueno, que es del cuidado del medio ambiente y todo está relacionado y vinculado. Después vamos a tener la presencia de Gustavo Lázari, que va a hablar sobre economía, va a analizar todo lo que es el contexto actual de las producciones. Es un empresario también, ¿no? Sí, 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 sí. Es un empresario. Y además siempre lo vemos en televisión, opinando, digamos, acerca del contexto político-económico, podríamos decir. Sí, sí, exactamente. Y bueno, y también que se ve en la tele a Damián Dipache, que ya ha estado también el especialista en economía y va a hablar sobre las pymes en el actual contexto eleccionario. O sea, ¿Lázari a qué hora va a estar? Lázari va a estar 17.30 y a las 19 horas Damián Dipache. Dipache. Así que hay una interesante propuesta desde las conferencias para poder nutrirse, ¿no? Y como siempre, la información es importante en el caso de los productores, empresarios, para la toma de decisiones, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. Y bueno, fue un gran esfuerzo poder conseguir, ¿no? A esta altura del año a veces que ya todos tienen agenda, si bien nos venimos contactando hace tiempo, pero bueno, es difícil para toda la organización de la Expo conseguir este tipo, ¿no?, de conferencias que sean realmente con expertos, ¿no? Claro, claro. Con gente que, bueno, que nos va a dar un buen panorama de la actualidad y, bueno, por ahí cómo prepararnos, ¿no?, para los tiempos venideros. Va a haber una carpa de conferencias. Va a haber una carpa de conferencias, sí. Sí, así que, bueno, y vamos a estar todos los que estamos en la organización. También va a haber un espacio que es de la carpa institucional, donde ahí, obviamente, invitamos a toda la población a acercarse, pero bueno, si por ahí no saben sobre, o sea, quieren informarse sobre alguna de las cuestiones de la Expo, o sea, charlas o alguna otra cuestión, bueno, se van a poder acercar o... Sí, sobre todo la gente que viene de afuera, que por ahí tiene menos información. Sí, 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 sí. Bueno, así que va a ser interesante. Así que, ¿en qué horario va a estar abierta la Expo? ¿Viernes, sábado y domingo? Viernes, sábado y domingo. A la mañana, a partir de las 9 y media, 10 de la mañana. Y, bueno, y el cierre va a ser con los espectáculos. Con los espectáculos, claro. Con los últimos espectáculos. El sábado seguramente nos extenderemos un poquito más, porque, bueno, también tenemos un cierre por ahí como... Claro, con los reyes del cuarteto. Con los reyes del cuarteto. Muy convocante. Así que, bueno, y después, el domingo seguramente va a ser un poquito antes, por el tema de que, bueno, ya es domingo, el otro día es un día laborable. Así que, pero bueno. ¿Tenés el número de stands que hay? Porque hay distintas empresas, ¿no? Sí, hay muchos. Yo no estoy puntualmente en esa parte, pero hay muchos stands, no solamente de Bragado, sino algunos también de la zona. Sí, mucha gente acompaña, muchas empresas. El otro día escuché que alguien comentaba que, al principio, costó mucho convencer a la gente. Y ahora es como que piden los empresarios tener live. Exactamente, exactamente. Bueno, pasa cuando nosotros hace tiempo que estamos trabajando en esta organización y por ahí no se animan más este año, que fueron unas características especiales por el tema de las elecciones, pero bueno, ya llegando el momento, siempre es como que todos quieren participar. Así que, sí, estos últimos días estamos... Bueno, ya se empezó con el armado del escenario, ya estamos también con el tema de la lluvia, sabemos que va a ser lindo el fin de semana, pero bueno, mientras tanto, se están tratando de terminar con las últimas cuestiones en la pista de la salud para la organización. Bueno, gracias, Sarina. No, muchas gracias a ustedes por dejarnos participar y contar todo esto que estamos organizando. Gracias. Gracias.